Tiene su frase, tiene su forma de usar su cerebro Ninguna de todas las cosas que me suelta, tú eres un gordito tierno Tengo más frases de las que tú tienes, tu flow maldito es de cuaderno ¿Quieres cantar? Que yo no cante siempre no significa que no pueda hacerlo Sé que no puedes hacerlo, pero creo que no te sonó bonito Libro siempre va cambiando, que se siente que te quedaste chiquito No te estás dando cuenta que así de simple te paso yo por el pico Este gordo de verdad que es tierno, aquí tienes cariñito Flama, quieren hacerlo niña, tú sabes que da flama Dilemela como siempre el diablo, cada vez que hablo se prende la llama Oye loco, preocúpate por mañana, porque mi FMS ya está durmiendo en mi cama Te voy a contar un cuento Lo estoy leyendo Ballesta empezó rapeando Asesino se fue enfureciendo Pero mira la última parte, acabaste perdiendo Una tras otra, crack Si es que te acabo de humillar Chuty, ganándole a Yankee Wang Mejor elijo otra, que esa era opcional Pero este niñato, hablando sobre internacionales todo el rato Cuando no ha ganado una nacional que insensato, de diversificación se ríe de mi bachillerato Así que vente, nos han puesto de Dragon Ball Eso era más que evidente Tú eres una asignatura y a esta altura Yo soy Somoata con Vegetta después de ponerse el pendiente Así es como el hermano, el permazo del lazo La sonrisa te la quito, maldito payaso Dice que no vino disfrazado, porque vino por mal Viniste a Santiago a buscar trabajo Dime qué pasó Cabrón, acaso te volvió tu ego Desde luego Por la calle en Pacasú Llegó la nueva dueña del juego Papi, oye yo vengo con destreza Chupa la cabeza Parece que mi victoria no es la única sorpresa ¿Quieres sinceridad de un español? Tú compites contra el hip hop Yo contra el hype, bro Checa, en tu cara, bro A ver Antes has dicho No se quede que no tengo tablas Claro que te estoy haciendo sexo oral Ya que te estoy violando con palabras ¿Cómo es? Vamos a matarlo justamente en esta movida Para demostrar que yo tengo una actitud bandida Es Joaquín Fénix dentro de su avenida Porque nos caga de risa en el peor día de su vida Tú no eres Ey bro, mira como yo lo tiro a la zona Para la gente, para los brodas Toma, toma, toma Yo soy el Joker Yo soy el Bromas El Bromas peligroso de tu zona Mira mi hermano como este Él tiene un título internacional Y es internacionalmente conocido Por las veces que ha podido decepcionar Y tan solo en un año un título ha traído No, he traído dos Y eso es mucho más de lo que puedes decir tú en tu situación En serio que es un payaso Yo he traído un título Y tu contraforce traíste un fracaso He ganado la Golbater de Almería, de Barcelona, de Valencia hoy en día La Nacional también me la merecía Pero quién diría que había un tonto que me tongaría ¿Qué me tongaría, hermano? ¿Ha ganado la Golbater? Eso está bien, hermano ¿Cuántas victorias ha ganado? ¿En cuántas estaban con? ¿En cuántas Chuty? ¿En cuántas Arcano? ¿En cuántas Chuty? Te lo voy a explicar claro Estás en el trapecio Ahora todo el mundo te hace desprecio Últimamente estás quedando como un necio Antes tenías valor, pero ahora tienes precio Es muy diferente, men Así que mejor sé un poquito fiel Lo entenderé ¿Por qué vas de Antisistema si formas parte de él? ¿Por qué vas de eso? ¿Acaso tú te crees profeso? ¿Eres una empresa en la bolsa sin acciones? ¿Por qué con el tiempo te quedaste sin valores? ¿Y encima vas de Real? Hipocresía, hipocresía, hipocresía Hay que luchar por la igualdad cada día Pero tu cuenta bancaria es muy distinta de la mía ¡Díselo! Tu nivel de ataque, de verdad que lo ha tenido Que no puede hacer nada, obviamente te sintetizo Que Boris Canservero tan soy un hechizo Porque mi talento justamente es mi destrés piso Fue el mago Jiménez porque vengo más que fuerte Es verdad que vengo que destruya al oponente Hablando Canservero, Canservero es tu oponente Porque el salto de tu vida es la caída de tu muerte Dale como vino, lo extermino Vino, mi son, alincantino Solo eres un puto pichón como vino Voy a sembrar tu destino Soy la piedra en tu camino Tú te vas a tropezar Mientras tanto te termino Tú no tienes el nivel para llegar a tu destino Por eso con el papel o en un micro te fulcino Yo con Acano estoy en el podio de lo alicantino A ti te toca ser mayordomo de asesino Mira en el fin, casi me sales igual que Gabos Pero siempre termino con un nivel más alto Porque yo sí que soy el boss En cambio vos sos un pelotudo que cuando rima no me dice nada Ese doble tempo no tiene talento Es como un cotiguito pero de las aladas No puedo decir que eres free, muy free talent Serio que soy un crecí, no necesito que emcee Ya crecí, llamate, te gané, guachondate de aquí He elevado, demasiado zarpado Digan lo que quieran con mi conglomerado Ya lo tengo como quiero porque Cacho está sentado Se le facho bien a mi tag y lo tiene todo apartado Y todo lo que me decís es mentira Ey, te voy a hacer saltar la tira Hay miles que dijeron que me iban a matar Y ni aunque mi cuerpo esté muerto van a ocupar mi lugar Y si te sigues dejando se hace de intentar Que yo no me canso de demostrar que soy real Que estoy acá parado, muerto en vida Así que contra mí vos no vas a tener salida ¿De qué te sirve hablarle de muerte a un suicida? ¿De qué te sirve discutir quedarte sin salida? Esa no es la única salida La muerte más muerta es cuando se te corta el paracaídas ¿Qué dices retrasao? Está muy bien que el puño me lo haya chocao Hablando de relaciones en el round Tú eres como God Level Porque haces buena pareja con Mau Por lo borracho amigo Lo mejor que ha conocido Mi internacional es la cirrosis para él No sabemos cuándo pero la vamos a tener ¿Tú qué vas a hacer chaval? Si eres la mierda se tienen que levantar Yo estoy en esta liga, lucho como Airofan Pero este es como Tony, se conforme con Stan ¿Qué me va a costar? Terrible loco, tengo el Oni en un retraso Estoy meditando abajo de la cacada de hace rato Los chachas de batallar con estos pendejos Cuidado que se salvan de mis ablazos Ven a no conchetobares, por el no Ey, yeah, vengo ahí tú mental Cuando canto simplemente yo rapeo y la hago terrible genial Vos me queríais rajar Yo soy como madre y porque obviamente las balas las puedo esquivar como nada Eh, vengo ahí tú mental Obviamente yo rapeo y la hago ya genial Amo, el barco te ganó hace poquito Segunda vez tu pendejo te pasa por el pico ¿Qué van a contar? Eh, este ya se despilparra Pongo a tu Argentina a bailar en la barra Se esperaban al Bromas, pero ha venido el Barras No, 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 no te pases de la raya canalla que cuando Mau llega Soltando el estilo sabes que siempre estallan Que los cortes desperfectos ensayan Son tan improvisados como tu rima del calendario maya Y te desmayas, te vas en maya Si te corrijo le apoyas hasta él Mira que lo elijo Yo fui con él a la tele para apoyar a mis hijos Tú fuiste para la tele nada más para perder contra Galilea Montico No me digas, no me digas, no te obligas Mi flow es más grande que tu barriga ¿Que qué preparamos? Pues bueno Yo traje la gasolina y Sonic solo le prende el fuego Y ahora tú dices que gano con los huevos Si tú para mí eres de los nuevos Y nosotros tres no te metemos al juego Seguirías en acuña fornicando con porregos ¿Entendiste? Esta es mi creación Es la más grande, más grande aspiración Y entendiste, te parto el coxis Pobre Johnny sale más madreado que hasta Johnny Knoxville Última Última, ya es la confundente Conquí gente en el continente Soy el emergente Excelente, excelente Porque siempre fa presente Pongo a que levante la mano como los Presidentes ¡Yeah! ¡Papas! Manos arriba, arriba Con esta disciplina Que yo voy para arriba Yo te voy a matar A ser carne de asesina Si asesino al asesino Salvaré un millón de vidas ¿Sabes cuántas veces he tenido Este escenario a mis pies? ¿Cuántos niños he visto como usted? ¿Cuántos? He visto cuando naciste He visto una y otra vez Aquí estaba cuando no estabas Y estaré cuando no estés De este triste La confianza del Stuart se cae y no se incrementa Venía a estos eventos cuando éramos 50 Allá en un bolichito y lo arruino Seguramente hace años ninguno vino O digan la verdad, levante la mano ¿Quién vino hace años? De todos mis hermanos Hay un par y ya cayeron Les pregunto hace unos años ¿Al Stuart lo vieron? No, no lo dejo partido Igual que ahora atrás de la cámara está escondido Dense en cuenta que acá está el presente El pasado, el futuro, lo mismo de siempre Pero se quieren rematar Me dicen viejo cada año al improvisar Me dicen viejo que ya no puedo rapear Pero todos lo intentan y no me pueden sacar Sigo firme Dame balazos Antes de irme En esto sí que le tiro todos los gramos Contale a este gil cuánto viajamos Y cuánto hambre pasamos Cuánto tiempo ahí la luchamos En esto muestro la raíz A vos te conocimos Cuando él y yo recorrimos el país No sabéis cuál es la historia de que no eras conocido Rapeabas en cincuestas, era tu nido Te pensás que no eras así amigo Cuando te pensás que eran en la plaza Donde día a día yo forjé mi estilo ¿Qué te pensás que pude solo? Lo dice que no Por supuesto bobo Pero era porque no nos daban voz A Santa Fe no salieron las cámaras En tuve tuve que salir yo No me quedó Otra que eso No tuve que aceptar mi defecto Como si sería malo venir de adentro Que vos hayas tenido cámara Es tener suerte y no tener talento